La revolución friki ya llegó Así que no se pierdan los videos de mi tic estudios Eso me dolió, compadre Queremos desearles en este mes patrio Felices fiestas Felices fiestas Echen desmadre, traguen tostadas Pero no vayan en el zócalo Pero en el zócalo, no grito Quiero un popote, compadre Oh, pues yo nomás decía Ya saco el tequila Pues sí, desde que no me compro Miren, toqueaste que sedoso Harto Pero bueno, aquí lo importante es que no olviden suscribirse Seguir Mítica Estudios con harto video friki Darle like Y usted es tan chula con ese bigote Yo sé Es tan risada El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar